El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que los aumentos de tarifas tienen en cuenta la salud financiera de las empresas públicas y los intereses de la sociedad, factores como la inflación y también el equilibrio fiscal. Esta definición, como siempre decimos, debe considerar la situación de cada empresa, obviamente, sobre todo su salud económica y financiera, pero también los intereses de la sociedad en su conjunto, porque estas definiciones tienen impacto también desde el punto de vista de los grandes factores de la economía nacional. Pongo dos ejemplos. La inflación, por un lado, contra la que venimos luchando y hemos logrado tener ya seis meses consecutivos de descenso y el equilibrio fiscal. Y ahora recibimos a nuestro compañero Roberto Rolfo para tener otra mirada sobre estos anuncios que hace el Ejecutivo. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rosario, Miguel y televidentes, por supuesto. Justamente en esta conferencia que veíamos recién al ministro Astori, el mismo le anunció. Las subas de tarifas están prácticamente en línea con lo que fue la inflación, lo explicó en la mismísima conferencia de prensa. BTV Noticias elaboró una placa que vamos a estar compartiendo para comparar lo que fue la inflación del año 2015, anualizada, los anuncios que en su momento realizaron, o sea, la suba de tarifas que estamos teniendo en este momento, o sea, que empezaron a regir en enero de 2016, y comparándolo entonces en esa placa con lo que es la inflación de lo que tenemos hasta el momento, noviembre, con los anuncios que se realizaron justamente en esta conferencia de prensa. Allí podemos ver entonces, justamente como vemos en la placa, que la inflación del año 2015 fue de 9,44%, y las tarifas aumentaron a enero de 2016, que son las que tenemos, la OCE 9,85%, por encima entonces de la inflación, UT 9,85%, también por encima, Antel 9,4%, igual a la inflación, y ANCAP no aumentó tarifas. Las tarifas, recordemos que el petróleo en ese entonces está a la baja, o sea, durante todo este año. Con respecto al año 2016, tenemos una inflación de un 8,1%, por lo menos hasta noviembre de este año, que es lo que se conoce hasta ahora, y las tarifas aumentarán a partir del próximo enero, en OCE un 8,2%, por encima entonces de la inflación, UT un 7,5%, por debajo, Antel un 8%, y ANCAP un 8%, estos dos siten también por debajo de la inflación. Algo bastante particular de este anuncio fue lo que el ministro Astori también recalcó con el tema de OCE. OCE va a tener, los consumidores de OCE van a tener dos aumentos. Por un lado, lo que es el aumento al consumo, lo que uno consume en el mes de agua. Por otro lado, va a haber un aumento a lo que se denomina cargo fijo, en todos los recibos figura el cargo fijo, eso que uno, aunque no gaste agua en todo un mes, igual tiene que pagar, bueno, eso va a tener un 7,3% de aumento, por supuesto, cada uno, depende de la capacidad que tenga contratada, depende del diámetro de los caños que cada uno tenga instalado, entonces, en sus casas. ¿Por qué pasa esto? Recordemos que OCE está con déficit, lo anunció el gobierno hace unos cuantos meses atrás, y también dijo que iba a estar destinando, iba a estar auxiliando UTE, iba a estar auxiliando la OCE, porque recordemos que con las últimas inundaciones grandes que hubo en el país, malas inversiones en saneamiento, las obras sanitarias del Estado quedaron en déficit. Cabe también aclarar que estos ajustes de tarifas van a quedar exentas las 80 mil familias, que son catalogadas como humildes, que pagan una tarifa social, esas van a quedar exentas de este aumento. Como pasa siempre, más allá del gobierno de turno, la oposición no demora en reaccionar. Exactamente, Miguel. Bueno, cada uno, por supuesto, con sus improntas, cada uno a su estilo, pero todos salieron al cruce de estas tarifas rechazándolas, y algunos sustienen incluso que esto es un nuevo ajuste fiscal. Vamos entonces a compartir las diferentes reacciones. El primero de febrero la gente va a sufrir un golpe muy duro, va a tener que pagar tarifas públicas con un 8% de aumento en todas ellas, todos los aumentos de precios correlativos que todas las empresas que utilizan insumos de energía eléctrica, de combustible, de agua potable, etcétera, van a trasladarlo a nosotros, los consumidores, y además el aumento de sueldo y de jubilaciones que eventualmente toque, se lo va a comer el aumento del IRPF y del IAS. El ajuste fiscal que se realizó, con el aumento del IRPF, con un castigo que se intenta hacer a los retirados militares, con el aumento al IAS, a los pasivos, aumentos duros de impuestos, no iban a terminar acá. Sigue con los ajustes a las tarifas. De manera que yo creo que hay un componente muy ilegítimo en todo eso. Nosotros en la instancia de la Comisión Permanente, que empieza la próxima semana, una vez que estas decisiones se tomen, vamos a promover, conversando con los partidos de la oposición, alguna instancia para recibir información, porque en cada caso queremos ver cómo se descomponen las decisiones. Y a propósito de estos ajustes de tarifas, habitualmente el aumento de los combustibles, Roberto, siempre es el más polémico. Exactamente, Rosario, justamente por eso, porque a veces el petróleo está a la alza, a veces a la baja, pero acá los combustibles en este país generalmente aumentan. Desde que se conocieron sobre todo las cifras del déficit y que arrastra el lente hace muchos años es que generalmente genera controversia. Tenemos la palabra, vamos a compartir dos cosas. Tenemos en primera instancia la palabra del senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que se expide puntualmente de tema combustibles. Luego aquí en piso el análisis del economista Pablo Moya. Lo compartimos. Lo de los combustibles no solo no tendrían que haber subido, sino que quizá tendría que haber bajado. Durante todo este año, los combustibles, por no bajar, cuando bajó el petróleo y cuando bajó el dólar, ANCAP recaudó 150 millones de dólares adicionales. Con este nuevo aumento, a partir del 1 de enero, va a recaudar 200 millones de dólares. Tenemos el triste privilegio en Uruguay de tener el gasoil más caro del mundo, de los más caros del mundo. Solo nos gana Mónaco, nos gana Hong Kong y algún país escandinavo. Después tenemos el combustible de los más caros del mundo y yo creo que a esta altura el objetivo es claro. De este ajuste tributario a nivel de parlamento, como las tres que les mencioné, y este ajuste tarifario encubierto, tributario encubierto, en las tarifas públicas el objetivo es recaudar.